Habitualmente está colaborando Colabora con el programa también Y llama para alguna cosa Si querés saber algo de transporte documentado Tenés que hablar con él Ya que por el transporte conocí Gente muy erudita que conoce mucho Pero con documentos, fechas, horas Preguntárselo a Alberto Regino Tenés que hablar con él Es un libro abierto Y en ese transitar por el departamento ¿Qué cosas te motivan? Te dicen, bueno, tengo que anotar esto Para tratar de solucionarlo Pero has visto de todo Y más o menos se repite Lo que pasa en Carmelo Lo que pasa en Juan Lacaze Lo que pasa en las distintas ciudades Yo creo que hay una Realmente Y la gente no entiende a veces Que muchas problemáticas de estos temas Corresponden Que la respuesta haya sido De la Intendencia Municipal de Colonia Pero bueno, a la gente hay que escucharla Hay que tratar de ver por dónde apuntar A tratar de solucionar esos temas